bueno he corrido hasta este punto aproximadamente 7 kilómetros deben ser 6 y 20 o 6 y media muy temprano en la mañana en esta parte de lima como ustedes pueden apreciar el cielo aún está un poco nublado el clima ya está cambiando sin embargo en el fondo hay un poco de dorado en el cielo dado que seguramente más arriba está absolutamente soleado pero hay siempre hay una capa de nubes un colchón de nubes que evita que se vean desde aquí desde este punto hacia ese lado el sur de la ciudad y por el otro lado digamos la parte norte muy bien siempre es chévere digamos despertarse a esta hora salir a correr y tal porque te purifica un poco el aire es un poco más puro es nuevo y ha circulado toda durante toda la noche y más todavía si te puedes encontrar con este pequeño regalo de dios y de la naturaleza que es el mar y ya el solo hecho de poderte poner en contacto con esto hace que suba tu ánimo esta es un poco mejor en general no anímicamente hablando esto que ustedes ven este palo de metal en realidad es un mástil de un barco durante la guerra con chile hace un poco más de 150 años tal vez y que lo han colocado en esta zona pero bueno está descuidado en esta zona en esta parte había una placa la placa bueno ya ha sido vandalizada no existe más y si ustedes pueden apreciar estos bordes en forma de de balas como si fueran balas de de un buque de guerra